Agradecemos al gobierno regional que a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la Región de Magallanes y Antártica Chilena nos dieron la posibilidad de poder disfrutar de un viaje de turismo social para conocer más de los lugares que dan vida a este lugar en el fin del mundo. Tuvimos la posibilidad de disfrutar cuatro días y salir de nuestras rutinas en donde fuimos atendidos de forma excepcional en Darwin Hotel, con comodidad y maravillosas comidas. Navegamos por los fiordos y disfrutamos de experiencias en donde nos conocimos más como grupo. Agradecemos a todos quienes hicieron de nuestro viaje una experiencia inolvidable, tanto al gobierno regional como a cada uno de los que nos brindaron sus servicios, ya sea desde el alojamiento o de las actividades que realizamos. Agrupación de Mujeres Energía Renovable Patagonia Limitada. Somos una empresa regional con seis años de experiencia en la zona. Realizamos diseño, instalación y puesta en marcha de proyectos fotovoltaicos y eólicos. Deje de gastar su dinero utilizando un generador a combustible. Un sistema fotovoltaico bien diseñado le permite vivir como si estuviera conectado a la red pública. Más de 200 instalaciones en la región. Visítenos en la web www.energiapatagonia.cl. Consultas al más 56 9 63 20 67 66. Mail luis arroba energiapatagonia.cl. Clínica dental doctor Nicolás Arancibia. Atención personalizada de sus propios dueños. Doctor Nicolás Arancibia. Odontología general de niños y adultos. Doctora Valentina Quijada. Especialista en endodoncia. Y doctora Fernanda Castillo. Especialista en ortodoncia. Quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets. Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de caja de compensación Los Andes. Convenios con múltiples empresas de la región Isapres y Fonasa. Estamos ubicados en Thomas Rogers 29 segundo piso edificio IST. Para consultas, urgencias y reservas de horas contáctenos al teléfono y WhatsApp más 569 30 78 23 17. Clínica dental doctor Nicolás Arancibia. Tu sonrisa en las mejores manos. Agua Fiordo Austral. Empresa familiar natalina dedicada a la venta de agua purificada desmineralizada. Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros. Contamos con venta de dispensadores básicos. Dispensador de agua fría, caliente y de sobremesa a pedido. Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas. Agua Fiordo Austral. Realizamos reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Contáctanos al más 569 59 97 36 65. Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral. Instagram Agua Fiordo. Nuestra web www.aguafiordaustral.cl. Agua Fiordo Austral. Una empresa natalina. Servicios funerarios. San Silvestre. Una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación. Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa realizamos el asesoramiento en toda la tramitación, en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. San Silvestre. Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. Supermercado Supermix. Siempre pensando en los natalinos. En nuestro amplio local encontrarás lo que necesitas. Contamos por una sección de roticería, de hogar y decoración, aseo y limpieza. Además en Supermix encontrarás productos congelados y lácteos, bebidas y licores, frutas y verduras de temporada. Aproveche nuestras ofertas y promociones todos los días. Supermercado Supermix. Carlos Ibáñez 1652. Estás buscando actualizar tu hogar con los últimos dispositivos inteligentes o equipar tu oficina con los mejores accesorios tecnológicos. Tecnomagallanes Computación es el lugar que estás buscando. Con una amplia variedad de productos, incluyendo teclados, memorias RAM, discos duros, cámaras de seguridad, memorias SD y micro SD, cargadores, accesorios para celulares, infinidad de cables, drones, accesorios para drones, ampolletas inteligentes, pilas, cargadores, dispositivos inteligentes como Google Home y Amazon Echo y mucho más. Tenemos todo lo que necesitas para mantenerte a la vanguardia. Nuestro equipo de expertos te asegura una atención personalizada y asesoramiento técnico, además de servicios especializados para la reparación y mantenimiento de computadoras y notebooks. No te pierdas la oportunidad de visitarnos desde las 10 de la mañana en Esmeralda 669, Local B, Paseo Selknam. Tecnomagallanes Computación, la tecnología con la atención experta que mereces. Recuerda, Tecnomagallanes Computación es tu mejor opción. Ahora en Puerto Natales, soluciones técnicas Patagonia Limitada, empresa líder en climatización en la región. En Calefacción Central dispone de servicio técnico de experiencia para atención de sus clientes de tipo residencial, industrial y comercial, tanto en la ciudad de Puerto Natales como alrededores. Amplio stock de repuestos, equipos y accesorios. Soltec, con más de 10 años de experiencia. Visítanos en Miraflores 583. Llámenos al Fono 61-22-54-880. Contáctenos al correo ventasnatales arroba soltec patagonia.cl. Soltec Patagonia Limitada. Experiencia, seriedad y rápida respuesta. Disparecámica Limitada. Parrilla Don Víctor Los esperamos en las lengas 19-61 Población Nueva Esperanza Contamos con tenedor libre al mediodía En donde podrá encontrar variedad de platos Preparados con exquisitos acompañamientos Para llevar o disfrutar en nuestro local Para la tarde rico buffet A las brasas Con ricos cortes de vacuno, cerdo y pollo Todos los días desde las 20 horas Haz tu pedido o reserva Alma 56-9-72-25-3025 Parrilla Don Víctor Las lengas 19-61 Con el auspicio de Servicios Cahuéscar Deportes Gatica Supermix Clínica Dental Nicolás Arancibia Agua Fiordo Austral Boutique Vitacura Parrilla Don Víctor Po Alimentos Mesita Grande Trattoria Y Pizzería Soltec Presenta Milodón TV Noticias Milodón Comunicaciones Milodón Comunicaciones El noticiero El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales Milodón Comunicaciones Presenta Milodón TV Noticias Milodón TV Noticias Y Chonchi Quienes nos ven a través de Chilo de Red Canal 25 Un saludo muy especial de quien les habla Jamie Warner Álvarez Y por supuesto ahora los invito a conocer los titulares Y después de conocer los titulares vamos de inmediato con la información En la sesión del Consejo Municipal que se realizó el día de ayer En cuenta de la presidenta la alcaldesa Antonieta Ollarzo se refirió a las colonias para jóvenes Que se realizarán e informó que ya se están realizando las inscripciones Señaló también como el municipio trabaja con las instituciones para abordar emergencias Preparándose para este invierno Así también de reuniones que sostuvo con el IND para mantener actividades y talleres Reuniones de trabajo que realizó en Santiago Transporte Público Mayor Y también este gran desafío que tiene nuestro Cefam Que es la universalización de la atención primaria Que involucra también un proyecto para implementación de módulos Que ampliarían por supuesto las dependencias del Cefam Hemos diseñado en conjunto con la parroquia a cargo del padre Juan Solís Las primeras colonias para jóvenes Vamos a realizar una colonia para jóvenes entre 13 y 15 años Durante la próxima semana Ya se están realizando las inscripciones Quiero decir que también esto fue una idea De un grupo de jóvenes Que en una audiencia estuvimos conversando Y ellas plantearon que sería importante Poder generar espacios de recreación Y de convivencia Y también de aprendizaje Que se desarrollen en las vacaciones Y nosotros tomamos esa iniciativa Y con algunas de ellas que van a ser monitoras Vamos a desarrollar estas colonias para jóvenes Iniciando reuniones con diferentes secretarías ministeriales Y unidades tanto a nivel regional o local Para poder iniciar un plan de emergencia para el invierno Sustenimos una reunión con el jefe del Servio Aquí en Puerto Natales Y con su equipo técnico Sobre todo para poder intercambiar información Y establecer una acción coordinada Sobre todo para aquellos sectores O poder prevenir o intervenir en forma conjunta Y oportuna a aquellos sectores Que fueron objeto de inundaciones Durante el invierno recién pasado También quiero informarles Que el nuevo director regional Del Instituto Nacional del Deporte Es don Héctor Cusanois Quien se acercó también a la municipalidad A fin de poder primero por supuesto presentarse Y a la vez poder coordinar un plan de trabajo Durante el año 2024 Como municipalidad Y también a través de la Corporación del Deporte Le hemos solicitado mantener aquellos hitos Y actividades deportivas que se hicieron el año pasado Que son las corridas familiares Y otras actividades Que sigan siendo realizadas En nuestra comuna y o provincia Y por supuesto darle continuidad A algunos talleres que en enero y febrero No tienen financiamiento Y que sin embargo son necesarios Porque existe la motivación, la iniciativa Y también el interés de muchas personas De seguir participando en talleres Que se desarrollan entre marzo y diciembre En una agenda que desarrollamos En la ciudad de Santiago Pudimos sostener reuniones de trabajo Con la subsecretaria de salud Con la jefa de la dirección de atención primaria A nivel nacional También con el nuevo director de educación Don Rodrigo Egaña Y con el ministro Marcel también Que nos manifestó Que tiene intenciones de visitar nuestra comuna Tiene una visión positiva de ella Y nos comentó que quiere hacer algunos anuncios Que son de nivel nacional Poder hacerlos aquí en nuestra comuna También sostuvimos una reunión de trabajo Con la subsecretaria de desarrollo regional Doña Francisca Perales A fin de poder también Desde el mes de marzo en adelante Ya poder trabajar El financiamiento Le presentamos algunos proyectos Que están en proceso El financiamiento de algunos proyectos Subdere Y por supuesto también Ir trabajando Lo que significa Los aportes que son de financiamiento Subdere A lo que es el proceso De traspaso De la educación pública Hemos 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 estado trabajando En forma conjunta Con la dirección Nacional de Senama Con doña Subdirectora Doña Claudia Asmat Palomo Lo que significa Poder evitar Y tener un compromiso De corresponsabilidad Con lo que es el cierre De los gardiencianos Eso igual Lo estamos trabajando En forma conjunta Con el Senama Y con Conapran Y con el Ministerio De Desarrollo Permiso Social También sostuvimos Una reunión En la línea De lo que implica La cartera De transporte Y comunicación En dos temas Uno Que Algunas líneas De colectivo Ampliaron Sus recorridos A algunos sectores Que son Importantes Esto También Fue planteado Por diferentes Juntas de Vecinos Acogido Por la Mesa De Transporte En conjunto Con la Delegación La Municipalidad Y la Secretaría Ministerial Y eso se concretó A su vez También Tuvimos una reunión También Con el Ceremi De Transporte En relación A la evaluación Que se está iniciando Para poder Evaluar La implementación De Voces De acercamiento En una etapa Inicial De transporte Público Mayor A fin De facilitar Un mejor Acceso Y también Acceso Oportuno De A locomoción De algunos sectores Que están Alejados O que tiene O que en esos sectores No llegaba A la locomoción Colectiva Aquí la idea De instalar Transporte Público Mayor Tiene que ver También con una Decisión Pero que no Perjudique A la locomoción Colectiva También como es De conocimiento Público Y del Consejo Municipal Nosotros somos Una de las comunas Seleccionadas Para Lo que es La universalización De la atención Primaria Que nos va a permitir En abril Acceder A un monto De recursos Extra Para salud Y eso nos va a permitir Contratar Recursos humanos Aumentar las prestaciones En salud Pero sin embargo Esto Y fue manifestado En las reuniones técnicas Con Los equipos De salud A nivel regional Y nacional Que es Urgente Poder contar Con Mejores dependencias Para Entregar Atención En el CEFAN Hoy día Hay condiciones De infraestructuras Que son Complejas Se presentó Un proyecto Para habilitar Algunos módulos Estamos esperando Que el gobierno regional Y también Por iniciativa Y solicitud De la dirección De salud Podamos contar Con el financiamiento En una primera etapa De estos módulos Que permitirían Ampliar La atención Y mejorar Por supuesto Las condiciones De quienes trabajan En atención primaria Y este mediodía Se realizó El lanzamiento Del programa Natales Capital Gastronómica Un programa Con grandes desafíos Que busca La certificación Internacional En donde se deben Cumplir criterios Como cultura Estrategia Promoción Comunidad Y sostenibilidad Culinaria Para determinar Si el destino Natales Tiene lo necesario Para convertirse En la capital Culinaria O gastronómica Aquí está El apoyo De instituciones Privadas Y por supuesto También Públicas Vamos con esta nota Hemos dado Hemos dado El inicio Oficial A este programa De difusión Tecnológica Denominado Natales Capital Gastronómica Es un esfuerzo De apalancamiento De recursos Que hemos realizado Como Cámara de Turismo Y hemos contado Con el cofinanciamiento Importante De Corfo Y de la municipalidad También Junto a Acuachile Que quienes Están haciendo posible El desarrollo De esta importante Iniciativa Que viene En apoyo directo Al rubro gastronómico Con diferentes actividades Que buscan fortalecer La gastronomía A nivel local Regional Nacional E internacional El trabajo Va a estar enfocado En todos los beneficiarios En todos los que forman Parte de la cadena productiva Del rubro gastronómico Aquí no tan solo Los restaurantes Sino que todos aquellos Que tienen Fabricación O creación De insumos Gastronómicos Pueden formar parte Como también Los recolectores Como pescadores Horticultores También pueden Formar parte De esta iniciativa Y acompañarnos En este camino En donde buscamos Un reconocimiento De carácter internacional En cuanto a la gastronomía Bueno Este programa Es muy relevante Para la Corfo En Magallanes Porque Por un lado Estamos apoyando Al sector del turismo Es un sector estratégico Para la elección regional De Corfo Pero además Al sector gastronómico De última esperanza Con este programa Vamos a fomentar La innovación De las empresas gastronómicas La sofisticación Va a haber una oferta De valor Mejorada Para el turismo En esta provincia Pero además Queremos que se genere El encadenamiento productivo Con los elaboradores De productos locales Y también con la producción primaria Eso significa Trabajar con los horticultores Con aquellos que procesan Los alimentos Para generar finalmente Una oferta Más sofisticada Hemos apostado Hemos apostado Con este programa En poder capacitar A los actores Que forman parte De esta cadena De valor Para así Generar crecimiento Y mayor valor económico Y sostenibilidad Para el turismo En la provincia De última esperanza Hoy día Comenzamos a trabajar Junto a la cámara De turismo Y a otras instituciones A fin de poder Concretar Que nuestra comuna Natales Sea capital Gastronómica Esta es una gran Oportunidad Para nosotros Para nuestra Economía local Y sobre todo Porque hoy día Tenemos una gran riqueza Una variedad En lo que son Los diferentes platos Que pueden encontrar En nuestra comuna En las diferentes mesas Quienes nos visitan Y por supuesto Quienes vivimos aquí En esta hermosa comuna Poder aunar Todos los esfuerzos Voluntades Creatividad Innovación Y trabajo Junto a la cámara De turismo Con el aporte Que fue aprobado También Por el consejo Municipal Junto a Corfo Y otras instituciones Hoy día Comenzamos A dar un gran paso A un gran desafío Que Natales Nuestra comuna Que tiene Todas Todas las condiciones Para ser La capital Gastronómica Y en eso Hoy día Comenzamos a trabajar Quiero también Agradecer La convocatoria El trabajo Y la iniciativa De la cámara De turismo A través de Adriana Con quienes Desde el inicio De nuestra gestión Municipal Hemos desarrollado Una acción Cercana De trabajo Y por supuesto De poder incorporar Y fortalecer Todas las iniciativas Que nos permitan Crecer Como comuna Y fortalecer Sobre todo La actividad turística Bueno Brenda Sobre el apoyo Que realiza Acuachile A esta iniciativa Tan importante Para la provincia Mira En realidad El salmón Hace rato Que está En la mesa De muchos restaurantes De lo que se está valorando La mesa gastronómica Cierto Pero Hoy día La idea es Ayudar Levantar Un apoyo económico Un apoyo De asesoría Lo que sea necesario En bien de que Natales siga siendo Ese punto De gastronomía Ya conocido Y que podamos tener Una certificación Y ser parte de ella Nosotros estamos Muy contentos Bueno no solamente En lo económico Sino también En la calidad Del producto Que ustedes tienen Exacto Siempre hemos ofrecido Y producimos Un salmón De alta calidad Entonces queremos Que eso se siga Disfrutando En la mesa De los visitantes Y de los natalinos También Bueno lo que ha tomado Como decisión Puerto Natales Es muy importante No solamente Para Puerto Natales Sino con las proyecciones Y el impacto Para Chile Y para el resto Del mundo Ha tomado la definición De iniciar un camino A través del programa De capitales culinarias De la Asociación Mundial De Turismo Gastronómico Que es la principal Autoridad Del turismo gastronómico A nivel mundial Es un camino De prácticamente Un año En que vamos a estar Acompañándoles Con la finalidad De que Podamos incorporar Innovación Y un estándar De excelencia Para poder relevar El patrimonio culinario Que tiene Este hermoso territorio Que fortalece El encadenamiento Productivo Exquisito Que tienen ustedes Las condiciones Organolépticas Que tienen Sus productos Su oferta Y por supuesto En ese contexto También relevar En un espacio Que va dirigido De manera especial Al viajero de alimentos Que es un turista Que valora Y recuerde Grandes distancias Para vivir experiencias A través de la comida Y de la bebida Con historia El patrimonio culinario Que tiene Puerto Natales Por lo tanto Lo que está pasando Hoy día Con el lanzamiento Es como en el fútbol El puntapié oficial Pero el inicio De un camino virtuoso Y quiero en nombre De la WFTA Que es la Asociación Mundial De Turismo Gastronómico Felicitarlos Por la valentía Por la mirada visionaria Y por la capacidad De gobernanza Para poder Con esfuerzos públicos Y privados Hacer posible esto Y dar una señal Muy clara De que en Chile Se pueden hacer cosas Desde regiones Y particularmente De la Patagonia Muy bien hechas Teniendo a la gastronomía Como un vehículo De comunicación Y de orgullo De las raíces propias Bueno Es de suma importancia Porque Natales Siempre es conocido Como puerta de entrada Al Parque Nacional Torres del Paine Pero esto nos posiciona Como destino en sí Ya en los últimos años Hemos estado mostrando Nuestras virtudes Como destino turístico Tanto para nuestros vecinos Como también nacionales Como internacionales Pero esto nos viene A posicionar En un nivel Un poco más alto Para poder En un año de trabajo Tener la certificación De capital gastronómica Nosotros ya Este camino Viene haciéndose Los emprendedores Que vimos acá Y se presentaron Son de excelente calidad Todos nosotros Siempre Utilizamos esos productos Y esa calidad Tenemos que posicionarlo No solamente a nivel nacional Sino que internacional Y darlo a conocer Así que por eso También desde Alcaldía Nos dieron esta disestriz De trabajar junto Con la Cámara de Turismo Con la cual ya hemos estado Trabajando En varias reuniones Para desarrollar Estas actividades Me parece Tremendamente importante Más encima Yo como productor Y además Como emprendedor Estamos trabajando Mancomunadamente Junto a la Cámara Y soy socio De la Cámara Además Así que Somos partícipes De este evento Hay un lindo desafío ¿No? Sí Muy difícil Ojalá Podamos lograrlo Lo importante Es trabajar En cooperativa Que es lo que yo creo Que sí lo podemos lograr Y ahora nos vamos a ir Una pausa comercial Y estamos de regreso En Milodón TV Noticias Estamos presentando Milodón TV Noticias Servicios Funerarios San Silvestre Una empresa natalina De tradición familiar Al servicio de la comunidad Contamos con una amplia Experiencia y dedicación Modernas carrozas fúnebres Para el servicio Que usted requiere En momentos tan difíciles Como empresa Realizamos el asesoramiento En toda la tramitación En la instancia dolorosa De perder a un ser querido San Silvestre Estamos en la historia De Puerto Natales Con más de 30 años De servicio Les esperamos en O'Higgins 770 Simplemente Cuente con nosotros Supermercado Supermix Siempre pensando En los natalinos En nuestro amplio local Encontrarás Lo que necesitas Contamos por una sección De roticería De hogar Y decoración Aseo y limpieza Además En Supermix Encontrarás Productos congelados Y lácteos Bebidas y licores Frutas y verduras De temporada Aproveche Nuestras ofertas Y promociones Todos los días Supermercado Supermix Carlos Ibáñez 1652 Estás buscando Actualizar tu hogar Con los últimos Dispositivos inteligentes O equipar tu oficina Con los mejores Accesorios tecnológicos Tecnomagallanes Computación Es el lugar Que estás buscando Con una amplia Variedad de productos Incluyendo teclados Memorias RAM Discos duros Cámaras de seguridad Memorias SD Y micro SD Cargadores Accesorios para celulares Infinidad de cables Drones Accesorios para drones Ampolletas inteligentes Pilas Cargadores Dispositivos inteligentes Como Google Home Y Amazon Echo Y mucho más Tenemos todo lo que necesitas Para mantenerte a la vanguardia Nuestro equipo de expertos Te asegura una atención Personalizada Y asesoramiento técnico Además de servicios Especializados Para la reparación Y mantenimiento De computadoras Y notebooks No te pierdas La oportunidad De visitarnos Desde las 10 de la mañana En Esmeralda 669 Local B Paseo Selknam Tecnomagallanes Computación La tecnología Con la atención experta Que mereces Recuerda Tecnomagallanes Computación Es tu mejor opción Clínica Dental Doctor Nicolás Arancibia Atención personalizada De sus propios dueños Doctor Nicolás Arancibia Odontología general De niños y adultos Doctora Valentina Quijada Especialista en endodoncia Y Doctora Fernanda Castillo Especialista en ortodoncia Quien estará encargada De devolverte la sonrisa Mediante tratamiento De frenillos y brackets Contamos con exclusividad De atención A beneficiarios De caja de compensación Los Andes Convenios con múltiples Empresas de la región Isapres y Fonasa Estamos ubicados En Thomas Rogers 29 Segundo piso Edificio IST Para consultas Urgencias Y reservas de horas Contáctenos al teléfono Y Whatsapp Más 569 30 78 23 17 Clínica Dental Doctor Nicolás Arancibia Tu sonrisa En las mejores manos Poe Alimentos Natales El arte de comer bien Tiene nombre Poe Alimentos Natales Variedad en menús de carnes Pescados Mariscos Pastas Y vegetales Todos los días Contamos con postres caseros Jugos naturales Y ensaladas de temporada Ven en busca de tu almuerzo Desde las 12 A las 16 horas Y desde las 20 horas Exquisito sándwich En baguette A base de carnes Pescado suave Y la cajita Fish and Chips Estamos ubicados en San Martín 1075 Número de contacto 612 347 380 Búscanos en Facebook Como Poe Alimentos Natales Poe Alimentos Natales Cocina fresca y creativa Al estilo de cocina de mercado Deportes Gatica en Puerto Natales Variedad de artículos deportivos Trotadoras Bicicletas Spinning Y ahora bicicletas de montaña Oxford Además Podrás encontrar neumáticos Baterías Transporte de pasajeros Rentacar Artículos de pesca Casa Camping Y artículos ortopédicos Visítanos en Tornillos 903 Horario de atención De 10.30 a 13 Y de 15.30 a 20 horas Número de contacto Más 569 6129 5010 Correo JGatica24 Arroba Hotmail.com Te esperamos Deportes Gatica De comercial Gatica Barrientos Boutique Vitacura Un lugar donde puedes hacer volar tu imaginación En Boutique Vitacura encuentras una variedad de poleras, pantalones, abrigos, carteras, accesorios y zapatos para una mujer elegante como usted Trabajamos con las mejores marcas y siempre al día en la moda actual Atención de 15.30 a 20 horas En calle Galvarino 612 Esquina Chorrillos Mesita Grande Trattoria y Pizzería Ven a conocer nuestra amplia carta de pastas frescas Canelones Sorrentinos Lasaña tradicional y vegana Variedad en salsas para ñoquis y fetucchinis Platos exclusivos como Lomo de cordero Lomo de atún Salmón regional Todo eso junto con nuestras pizzas hechas en nuestro horno a leña Visítanos en Arturo Pratt 196 Abierto todos los días del año Síguenos en Instagram Mesita Grande Puerto Natales Delivery propio Contáctanos al 569-6169-8120 Mesita Grande tu trattoria y pizzería patagónica Parrilla Don Víctor Los esperamos en las lengas 1961 Población Nueva Esperanza Contamos con tenedor libre al mediodía En donde podrá encontrar variedad de platos preparados Con exquisitos acompañamientos Para llevar o disfrutar en nuestro local Para la tarde rico buffet a las brasas Con ricos cortes de vacuno Cerro y pollo Todos los días Desde las 20 horas Haz tu pedido Reserva Alma 569-7225-3025 Parrilla Don Víctor Las lengas 1961 No No Gracias por ver el video. 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 Visitenos en la web www.energiapatagonia.cl Consultas al más 569-6320-6766 mail luis arroba energiapatagonia.cl Estamos presentando Milodón TV Noticias. Desde las 9 de la mañana hasta las 12.30 horas. Quienes quieran ser parte deben entregar una carta hasta el 1 de marzo, pero el detalle lo dan a conocer en la siguiente nota. Estamos con una invitada especial, amiga, compañera del hospital, Caroline Ponce, trabajadora social, que nos va a hablar un poco sobre la reelección del consejo consultivo. Un proceso demasiado importante para nuestra comunidad, tanto para nuestro hospital como para nuestra comunidad y comunidad usuaria. Este es un año importante para nosotros dentro de nuestro departamento de gestión usuaria, que participa de alguna manera con todas estas actividades comunitarias y con el consejo consultivo, nuestro querido consejo consultivo, que de alguna manera ha sido elegido por la comunidad. Tenemos representantes de distintas organizaciones de la salud con el cual trabajamos temáticas de salud y problemas de salud que afectan a los ciudadanos de nuestra comunidad y ahí vamos resolviendo y vamos avanzando en esta temática tan importante que es la salud. Tenemos este año una nueva elección de directiva o reelección y esta sería la tercera elección de directiva que tenemos en nuestro nuevo hospital. Así que es un evento súper importante porque convoca a nuestra comunidad para elegir a sus representantes que puedan trabajar con nosotros mancomunadamente adentro del hospital en ir mejorando nuestros procesos de salud y además ir mejorando aquellas dificultades que pudiese tener nuestra comunidad natalina. Así que nuestra comunidad ya sabe cuál es el proceso, es una elección democrática que se va a realizar el día lunes 25 de marzo en el hall central, al igual que la vez anterior, hace dos años. Vamos a tener un tricel donde las personas van a poder ir a votar por el representante que más les acomoda o el más simpatizante. Perfecto. Cuéntanos un poquito, Caroline, sobre los procesos anteriores. Los procesos anteriores han sido destacados netamente porque ha sido muy prolijo en el actuar. Cuéntanos un poquito acerca de eso, a diferencia de este año, cuáles son las variantes y cuáles son las novedades que tiene este proceso. Bueno, en años anteriores esto ha sido, como tú dices, algo muy prolijo, algo muy planificado. Tú también estás dentro de este equipo en donde tú sabes que nosotros desde enero, desde el 2 de enero, empezamos a trabajar en este proceso eleccionario. Hay harta pega que la comunidad no ve, que es la pega de la logística, de lo organizar, desde el punto de vista comunicacional, los tiempos para difundir, cómo se lo vamos a entregar a la comunidad, las reuniones que hemos tenido, no solamente como equipo hospitalario, sino que también con el Consejo Consultivo, que de alguna manera va liderando este proceso eleccionario a través de sus integrantes, Arturo, Tamara, la señora Sonia, la señora Filomena y la señora Edith. Para este nuevo año, para esta tercera elección en este hospital, vamos a invitar a participar a aquellas personas que pertenezcan a una agrupación de salud y que estén formalizadas. Esta es la nueva norma. En años anteriores invitábamos a cualquier persona que quisiera que estuviera en una organización formal, llámese junta de vecinos, club de adultos mayores, agrupación de salud, y los invitábamos. Pero también nos dimos cuenta de que este proceso es un proceso de trabajo bastante acucioso. Entonces, de alguna u otra manera, necesitamos que los integrantes manejen ciertos temas de salud y que mejor que aquellas agrupaciones que trabajan en temáticas de salud sean quienes conformen este Consejo Consultivo. Así es que, a través de una serie de sesiones que hemos tenido con el Consejo Consultivo, con los directivos del hospital, y donde también participas tú, hemos trabajado y se llegó a la conclusión de que para esta nueva electiva va a haber un presidente, un vicepresidente y un secretario, y lo importante es que estas tres personas representen a agrupaciones de salud de la ciudad de Puerto Natales. Como igual es un periodo eleccionario desde el mundo de la política, nosotros estamos ajeno a eso. Así que, dentro de los límites que se ha puesto, es que tampoco esto se mezcle con ese proceso. Que sean personas que, de alguna manera, pertenezcan a estas organizaciones de salud, que estén validados y reconocidos legalmente, que tienen que presentar un certificado de vigencia de estas organizaciones, y además, como en años anteriores, debe el interesado acercarse a la oficina social, donde yo estoy, o a cualquier representante de la directiva que hoy la conforman, Arturo, Tamara, Filomena, la señora Sonia y la señora Edith, a solicitar un documento que es una carta de intención, que se llena muy fácilmente, que podría decir, tú, Maximiliano Zavalo, tienes la intención de participar en la nueva elección del Consejo Consultivo para el año 2024-2026. Entonces, tú lo firmas, tú lo presentas, y presentas su certificado de vigencia de la organización a la cual perteneces. Fecha para presentar este documento, 1 de marzo. 1 de marzo hasta las 5 de la tarde. Bueno, el trabajo con el Consejo Consultivo es un trabajo muy ordenado. Ya nosotros tenemos una reunión mensual agendada, es el segundo jueves de cada mes, y asisten estos integrantes del Consejo Consultivo. Ellos, en este periodo de todo año, también fueron muy ordenados y trabajaron en lo que es un reglamento interno. Entonces, están normadas las sesiones que tenemos que hacer al año, la duración, las temáticas, también, de alguna manera, establecen las prohibiciones y el contexto en el cual nos podemos relacionar. Ya, básicamente, estos representantes traen a la mesa problemáticas particulares y también problemáticas masivas de la comunidad. ¿Cuáles temas hemos trabajado? El tema de qué pasa con Punta Arena. Nuestros usuarios van viajando, les cancelan la hora, llegan allá, no hay una reagentación, las horas, no sé, que de repente están listos para entrar a una operación y les cancelan la hora. Esos temas masivos que afectan a la comunidad, la entrega de pasaje, el horario, cómo se hace, la casa de acogida. Hoy, esta nueva directiva hizo una carta que se le está haciendo llegar a la directora del servicio, pidiendo, además, que la casa de acogida oficial, que está ubicada en el mismo hospital, en el patio trasero, sea devuelta como casa de acogida. Hoy, recuerden todos, que desde la pandemia se transformó en hospital COVID y hoy es un consultorio de especialidades. Entonces, se está pidiendo la devolución porque es mucho más cómodo que la casa que se tuvo que arrendar en el barrio Prat, que además no tiene la suficiente capacidad para todo, recordando que la ocupamos toda la región, no solamente los natalinos. Entonces, es verdad que el Consejo Consultivo hace acciones súper específicas, pero por el bienestar de toda la comunidad. Por eso es importante que las personas que quieran trabajar en esto de partida sean personas altamente responsables y comprometidas. Esto no es un trabajo remunerado. Muchas veces, si bien es cierto, nos juntamos una vez al mes, hay situaciones que son emergentes, que son graves, que son complejas desde la mirada del Consejo Consultivo y se hacen reuniones especiales. Totalmente. Y, de alguna manera, se plantean situaciones. Si tenemos que convocar a la directora del servicio, al director del hospital clínico, lo hacemos. Entonces, de verdad que necesitamos personas altamente comprometidas con manejo, de alguna manera, de las temáticas de salud. Ahora, el que llega, siempre hay un proceso de ir acompañándolo, enseñándole, contándole quiénes somos como hospital doctor Augusto de Manburgo. Los vamos contextualizando y, en base a eso, les vamos entregando herramientas. El Consejo Consultivo maneja nuestros procesos internos y la idea es que lo puedan comunicar a la comunidad en general. Entonces, por eso es súper importante que esta nueva elección o se genere una red de elección de algunos integrantes, sean personas con muchas ganas de participar, entendiendo que ellos se ponen a disposición de la comunidad. Totalmente. Y es un trabajo netamente voluntariado. Caroline, consultarte y hacer un llamado también a la comunidad, recalcando sobre los plazos y las fechas de este proceso, ¿cierto?, y dejar invitada a la comunidad para hacerse partícipe de esta reelección que es bastante importante. Sí. Estamos contando de que el día lunes 25 de marzo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 y media, va a convocarse a la comunidad a la elección o reelección de la nueva directiva del Consejo Consultivo. Va a haber un tricel en donde van a haber personas que van a estar ahí recopilando los votos, como se hizo la vez pasada, a las 12 y media se cierra, se hace el recuento, ahí a viva voz, en presencia de todo, para que esto sea un acto netamente democrático, objetivo y que toda la comunidad pueda acceder. Importante es, quien quiera participar como candidato, debe presentar una carta de intención, que la tienen los actuales directivas del Consejo Consultivo y también la tengo yo en mi oficina. Se pueden acercar a conversar conmigo, si es que alguien tiene alguna duda, no entiende, yo lo puedo orientar. Se llena la carta de intención, recordar que debe ser un integrante de una organización vinculada a la salud, debe llevar su certificado de vigencia. Si es un integrante que no está dentro de la directiva y participa y sesiona y todo, de llevar eso más un registro que diga que participa en las actividades de su organización. Hasta el primero de marzo, a las 5 de la tarde, se recepciona. Después de eso, no hay ninguna posibilidad, porque después de eso, el día 2 de marzo, tú tienes muy claro que empezamos el proceso de empezar a mostrarle a la comunidad quiénes son estas personas que se están candidateando y cuál es su intención. Vamos a hacer entrevistas a cada uno por los medios, también por nuestros mecanismos de difusión, ya sea el Facebook, el Instagram. Ellos van a salir con distintos puntos en donde van a poder ellos contar cuál es su motivación. La idea es que la comunidad sepa quiénes se están repostulando o quiénes son las nuevas personas que quieren integrar el Consejo Consultivo para que al momento de votación tengan súper claro por quién quieren votar. El primero de marzo se cierra la inscripción de los candidatos, del 2 de marzo hasta el 24 de marzo, todo un proceso de difusión de quiénes son estos candidatos, cuál es su intencionalidad por pertenecer al Consejo Consultivo. Y el día 25, desde las 9 hasta las 12 y media, la comunidad vota y elige democráticamente a estos nuevos integrantes. Y nos vamos a separar un instante y estamos de regreso en Milodón TV Noticias. Estamos presentando Milodón TV Noticias Mesita Grande Trattoría y Pizzería. Ven a conocer nuestra amplia carta de pastas frescas, canelones, sorrentinos, lasaña tradicional y vegana, variedad en salsas para ñoquis y fetucchinis, platos exclusivos como lomo de cordero, lomo de atún, salmón regional, todo eso junto con nuestras pizzas hechas en nuestro horno a leña. Visítanos en Arturo Pratt 196, abierto todos los días del año. Síguenos en Instagram, Mesita Grande Puerto Natales, delivery propio. Contáctanos al 569-6169-8120, Mesita Grande Tu Trattoría y Pizzería Patagónica. Agua Fiordo Austral, empresa familiar natalina dedicada a la venta de agua purificada desmineralizada. Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros. Contamos con venta de dispensadores básicos, dispensador de agua fría, caliente y de sobremesa a pedido. Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas. Agua Fiordo Austral, realizamos reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Contáctanos al más 569-59-97-3665. Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral, Instagram Agua Fiordo, nuestra web www.aguafiordaustral.cl. Agua Fiordo Austral, una empresa natalina. Poo Alimentos Natales, el arte de comer bien tiene nombre. Poo Alimentos Natales, variedad en menús de carnes, pescados, mariscos, pastas y vegetales. Todos los días contamos con postres caseros, jugos naturales y ensaladas de temporada. Ven en busca de tu almuerzo desde las 12 a las 16 horas. Y desde las 20 horas, exquisito sándwich en baguette a base de carnes, pescado suave y la cajita Fish and Chips. Estamos ubicados en San Martín 1075, número de contacto 612-347-380. Búscanos en Facebook como Poo Alimentos Natales. Poo Alimentos Natales, cocina fresca y creativa al estilo de cocina de mercado. Boutique Vitacura, un lugar donde puedes hacer volar tu imaginación. En Boutique Vitacura encuentras una variedad de poleras, pantalones, abrigos, carteras, accesorios y zapatos para una mujer elegante como usted. Trabajamos con las mejores marcas y siempre al día en la moda actual. Atención de 15 a 30 a 20 horas, en calle Galvarino 612, esquina Chorrillos. Ahora en Puerto Natales, Soluciones Técnicas Patagonia Limitada, empresa líder en climatización en la región. En Calefacción Central dispone de servicio técnico de experiencia para atención de sus clientes de tipo residencial, industrial y comercial, tanto en la ciudad de Puerto Natales como alrededores. Amplio stock de repuestos, equipos y accesorios. Soltec, con más de 10 años de experiencia. Visítanos en Miraflores 583. Llámenos al Fono 6122-54-880. Contáctenos al correo ventasnatales arroba soltecpatagonia.cl Soltec, Patagonia Limitada. Experiencia, seriedad y rápida respuesta. Deportes Gatica en Puerto Natales. Variedad de artículos deportivos, trotadoras, bicicletas, spinning y ahora bicicletas de montaña Oxford. Además, podrás encontrar neumáticos, baterías, transporte de pasajeros, renta car, artículos de pesca, casa, camping y artículos ortopédicos. Visítanos en Tornillos 903. Horario de atención de 10.30 a 13 y de 15.30 a 20 horas. Número de contacto más 569-6129-5010. Correo jgatica24 arroba hotmail.com Te esperamos. Deportes Gatica de Comercial Gatica Barrientos. Supermercado Supermix. Siempre pensando en los natalinos. En nuestro amplio local encontrarás lo que necesitas. Contamos con una sección de roticería, de hogar y decoración, aseo y limpieza. Además, en Supermix encontrarás productos congelados y lácteos, bebidas y licores, frutas y verduras de temporada. Aproveche nuestras ofertas y promociones todos los días. Supermercado Supermix. Carlos Ibáñez 1652. Supermercado Supermix. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y estamos de regreso ya en nuestro último bloque de noticias. Vecinos llegaron a la sesión del Consejo Municipal para manifestar su preocupación por situaciones que les afectan y que también involucran a otras familias de natales. Primero fue la situación que afecta a los nichos con fisuras en los pabellones construidos, en el cementerio y otra situación por las obras de saneamiento sanitario y alcantarillado para el pasaje rubentario. En la sesión del Consejo Municipal número 112, vecinos asistieron a manifestar situaciones que les aquejan y preocupan. Y la verdad que vengo a tocar un tema un poco sensible. Existe la... bueno, hace dos años que está feliz, dice mi padre. Y nosotros compramos un nicho bajo... Al contado, ¿cierto? Y compramos también un aledaño para mi madre. Luego de un tiempo, nos dimos cuenta de que el nicho de mi madre está haciendo... está mal hecho. O mal ejecutado, desconozco cómo será. Hemos agotado las instancias por todos los medios, hablando con todo el mundo, mi madre y mi hermana. Nadie nos da una respuesta de cómo poder solucionarlo. ¿Por qué lo pido esto? Porque no es ninguna broma estar sacando difuntos y colocándolos en otro lado para que puedan reparar algo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que merecemos un respeto. Hemos llevado conversaciones de repente muy tensas para no llegar acá. Entonces, lo único que pido, por favor, es que nos den una respuesta de que yo no quiero estar sacando a mi padre cada tres años. Nada más. Más encima, fue un funcionario, exfuncionario municipal hace muchos años. Mi madre es una... ustedes la conocen. Es una persona que ha ayudado a mucha gente. Entonces, desde ese punto de vista, por favor, lo único que les pido, que me respondan qué va a pasar con eso. Nada más. No estoy pidiendo plata, no estoy pidiendo nada. Estoy pidiendo que me ayuden para que no saque a mi padre cada tres años. Nada más. Bueno, nosotros vinimos por este tema del último nicho que se entregó en el cementerio. Nosotros fuimos bien responsables al momento de pagar las cuotas. No debemos ninguna cuota. ¿Y qué pasa? Yo empecé a reclamar desde el mes de mayo del 2023. Incluso vinimos a hablar con ustedes, señora alcaldesa. Mi mamá vino, hablamos con el señor Juan, con el señor Ruiz, con el señor... Yo no. Ella, por su parte, habló con el señor Contreras porque yo tengo entendido que son de la comisión que van al cementerio. La última vez que fui ahora, que fue en febrero, el 8, me dijeron... La chica está dentro ahora de sus vacaciones y no tenía idea de qué pasaba. Porque a mí me dieron una respuesta en diciembre que con el cambio de doña Jimena iban a entrar otras personas. Entonces, ahí recién iban a saber qué iban a pasar con esos nichos. Yo estoy... Tengo cuatro reclamos en el libro. Yo no sé si lo leen. La comisión lo lee. En los libros de reclamos y libros que están ahí en la entrada de la administración del cementerio. Tengo cuatro reclamos porque yo soy contante y voy anotando. Porque creo que parece que las palabras se lo lleva el viento porque acá no hemos tenido ni una respuesta. Nada. Por eso queremos, si es posible, tener algo en escrito. Lo vamos a arreglar tal fecha. No sé, nos dan dos meses para que lo podamos arreglar porque eso está apagado. No, eso está apagado. Si nosotros sí tenemos la respuesta, lamentablemente, si no la han hecho llegar no solo a ustedes, a los usuarios, también debiera la administración del cementerio entregar la respuesta que debiera estar en su conocimiento. Nosotros citamos a la comisión de cementerio. En dicha ocasión estuvo acá su administradora, doña Irma, en el cual nos vino a presentar el estado de este pabellón de 100 nichos que se habían construido, en el cual, en ese minuto, nos presentó claramente que tenían unas fisuras que otros nichos no habían tenido en pabellones anteriores. Dentro de eso había una garantía que se supone que se iba a realizar unos arreglos en el mes del año pasado. La garantía en sí terminaba en agosto del año pasado. Y cuando hicimos la comisión acá, que presenta con algunos concejales que estuvieron, llegó la conversación que se iba a extender esta garantía a través de la Cormunat hasta fin de año porque en agosto no se podía hacer nada porque al final era una pérdida de materiales y el tema de invierno al final no se iba a poder. Entonces, en diciembre, no recuerdo si en diciembre o noviembre, volvimos a citar la comisión de cementerio y en dicha ocasión se nos dijo que no se hizo la reparación. Ahí nosotros, algunos concejales acá preguntaron qué había pasado con la boleta de garantía, que por qué no se hizo cobro la boleta de garantía, porque ahora doña Irma estaba, lo que no ella nos presentó, buscando algún contratista mismo del cementerio para que pueda hacer los arreglos necesarios porque así como estaba el reclamo de doña Sara, había otros reclamos también de otros usuarios también que habían comprado. 23 meses que están en mal. Que esto tendría que hacerse ahora en febrero. En esta semana, la última semana de febrero, el mismo contratista que no pudo responder por diferentes situaciones personales, técnicas, administrativas, financieras, lo va a hacer en el mes de febrero. Acá lo que sí o sí se va a hacer es arreglar los nichos porque es lo que corresponde. Nosotros lo hemos conversado no solo con doña Sara, sino yo sé que la gente se cansa, pero hay procedimientos que son administrativos y que se deben respetar y que eso a veces escapa a la voluntad humana o de lo que uno quisiera hacer. Sin embargo, tanto el Consejo y todos aquellos que estamos en este momento con esa responsabilidad, aunque sea indirecta, de solucionarlo, tenemos que solucionarlo. Porque todas las personas tienen derecho a tener un lugar digno y, lamentablemente, estas situaciones, por diversas razones, no puedo permitir opinar en relación a lo que es la obra o la persona que hizo la obra. En eso no puedo omitir una opinión, menos en términos públicos hoy día, pero sí esto tiene que estar en vías de solución. Ahora, nadie puede sacar a una persona de su lugar de descanso en términos de lo que se está planteando aquí sin autorización de su familia. Incluso sin autorización o información de quienes están a cargo de la administración, del cementerio, de la corporación y de quien les habla. La boleta de garantía, lo que yo tengo entendido es que, como ustedes también lo han planteado, eso ya venció, pero el contratista se comprometió a solucionarlo. Y el nuevo plazo, yo estoy consultando, me dicen que ahora, el 18 de enero, volvieron a conversar con el contratista y lo va a comenzar la próxima semana, porque exactamente como está planteado, hay nichos que tienen filtraciones. Y eso tiene que arreglarse, veremos cómo logramos poder reparar esos nichos para que aquellas personas que lo compraron tengan también la tranquilidad y el respeto legítimo que requiere la situación y, por supuesto, la respuesta a cuando uno hace una inversión que tiene un significado importante. Ahora, esperamos que el contratista responda y si no vamos a tener que buscar una solución a largo plazo. O sea, no podemos estar esperando que el contratista pueda. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, no quiero que estén reparando, sacando, no es ninguna broma, o sea, y por lo demás también incurre en un gasto económico. Entonces, eso es lo que yo quiero, que con mi hermana acá queremos una respuesta y gracias por habernos escuchado una respuesta oficial, nada más. Porque nadie había dicho lo que están diciendo, nadie. Bueno, señora alcaldesa. Sí. Lo que hay que mencionar que en su oportunidad, bueno, así como dicen acá los hijos de doña Sara, bueno, van a tener que ver después, evaluar si van a tener que ver el arreglo, si ellos quieren ver cómo está el nicho, pero lo que nos informó acá la ministra ahora en su minuto que no se estaban haciendo sepultura en los nichos que tenían figura. Si no hay nadie en esos nichos. Eso hay que dejarlo bien claro acá. Eso se nos mencionó el año pasado. Si aquí lo que está retrasado y no debiera ser así, es la reparación de esos pabellones. Y si no se puede hacer con el contratista, que era la primera alternativa, tiene que resolverse de otra forma a corto plazo. Por otra parte, se planteó la situación de las obras de saneamiento sanitario y alcantarillado en el pasaje Rubén Darío. Por el tema del agua de arriba de la prolongación Rubén Darío, que este tema ya es, ya viene de muchos años. Habemos 11 familias que no tenemos agua. El tema es en el invierno, nos van a dejar agua ahí en estos cosos de bidones. En el invierno se escarcha todo eso y quedamos sin agua. Hay familia adulta, adulta mayor. Doña Estela nomás tiene 82 años y ya han fallecido dos personas ahí ya. Ahí estuvo el tema de tu don Rodrigo Bando, estuvo haciendo el proyecto, construyendo. Ahí quedó el tema votado. Bueno, los vecinos quieren saber ahora cuál es el tema a seguir ahora. Cuando hay un proyecto y el contratista no logra, por diferentes razones, insolvencia, por diferentes razones, tiene que hacerse una liquidación que es como el cierre del contrato, el cierre, y se está ahora solicitando a la subdere mayor presupuesto y se tiene que volver a licitar. Eso es. Y eso se demora. Eso lo vimos con Doña Estela en la última reunión. Bueno, tuvimos hartas reuniones cuando se dio término al contrato y lo último que estaba solicitando una vez cuando vino Doña Estela acá y nos reunimos con la directora de obra fue que estaban ya haciendo el cierre del proyecto. Como bien usted lo mencionó, acá el contratista se dio por término después del contrato y tenía que terminar el contrato, lo que es la dirección de obra, traspasar a la Secretaría de Planificaciones. Y lo que, Doña Estela sabe, yo lo pedí acá en el consejo en el mes de diciembre, que ella estaba solicitando una reunión con el director de ese plan de planificaciones, más con el profesional que va a estar a cargo de este proyecto nuevamente, porque como bien dice la alcaldesa, hay que hacer nuevamente una liquidación a través de todo el proyecto, volver a revisar, ya, porque hay algunas cosas que alcanzó a hacer la constructora de Rodrigo Bando, pero hay algunas cosas que hay que hacer de nuevo, o hay cosas que no se hicieron. Entonces, y de ahí pedir los recursos a la SUDDERE. Ahora, lo que está pendiente, y como bien dice usted, Doña Estela, lo que ella quiere es que el equipo municipal se reúna y le vayan a explicar, porque hasta el día de hoy, desde que se entregó la obra, no han tenido ninguna novedad. Yo encontré a Doña Estela que vino al municipio y le conté, en términos generales, más que en los plazos, que ese es el proceso de todo proyecto. Lamentablemente, no se concluyó la obra, lamentablemente, costó mucho licitarla, tuvo varias licitaciones desiertas, y por diferentes razones el contratista no pudo terminar la obra. Ahora lo que se está haciendo y está en proceso es revisar también las partidas que se denominan, de qué quedó construido, y también, si es que es necesario, suplementar con mayores recursos lo que está construido y lo que falta. Por lo tanto, están en el proceso de liquidación, que ya está casi listo, pero luego tiene que elevarse nuevamente una solicitud a la subdere y ellos tienen que aceptar. No necesariamente porque se solicite un suplemento de recursos, la subdere aumenta aumenta los recursos. Posiblemente puede ser que tengamos que licitar con los recursos que quedaron de lo no financiado. Quedó, cuando estaba la otra constructora, que faltaron recursos. Por lo tanto, yo creo que estamos claros acá que en esta liquidez hay que solicitar nuevos recursos a la subdere. Entonces, sería importante, alcaldesa, que usted pueda gestionar, que el equipo municipal se pueda reunir, así como nos reunimos varias veces en la junta allá de doña Sonia Quinán y poderles explicar a los vecinos en qué proceso está y que ellos esperen, porque la idea de que, como bien dice la vecina acá, que ojalá no llegue invierno y nuevamente no tengan su servicio de acantarillado y agua potable. Y como todas las noches, vamos a dar a conocer cómo va a estar el tiempo mañana. Así que mucha atención, vecinos y vecinas de las comunas de Torres del Paine, Punta Arenas y de Natales, vamos con el reporte del tiempo. Para el día viernes 16 de febrero, según la Dirección Meteorológica de Chile, Puerto Natales se encontrará con nubosidad parcial, viento débil, temperatura máxima probable 20 grados y temperatura mínima probable 7 grados. La comuna de Torres del Paine se encontrará con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado con chubascos débiles, viento débil, temperatura máxima probable 21 grados y temperatura mínima probable 7 grados. Y como todas las noches, agradezco enormemente su compañía y sintonía incondicional y por supuesto los invito a seguir con toda la programación de Milodón Comunicaciones, Radio y Televisión. Que tengan muy buenas noches y nos encontramos mañana en una nueva edición de Milodón TV Noticias. Milodón Comunicaciones presentó Milodón TV Noticias Por Milodón TV, Canal 46 Puerto Natales 101 Punta Arenas 94.3 FM Puerto Natales Radio Milodón Radio Milodón 101.9 FM Puerto Natales 97.3 Porvenir y Punta Arenas Facebook y Youtube Milodón Comunicaciones 10.7 FM prompts 10.3 FM Puerto Natales 2.3 FM donde Miami Histórica 100.4 FM directores Ci牙 46 Gracias.